Nada más dime una cosa Tomando mi última rosa ¿A dónde vas? Y dime que te molesta Sé sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero me des tu perdón Por más ser feliz a tu corazón Y saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? Puede ser algo mejor Un castillo hecho de amor O algún rincón ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir ¿Qué encontrarás más allá? Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero me des tu perdón Por más ser feliz a tu corazón Y saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Un castillo hecho de amor ¿Un castillo hecho de amor? ¿O algún rincón? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir Adiós Gracias.